hola cómo estás estamos en los consejos del abuelito justo y te voy a seguir platicando del padre pío un día una devota del padre pío se arrodillaba todos los días frente a la imagen del padre y le pedía su bendición su marido a pesar de ser también devoto del padre se moría de risa y se burlaba de ella pues consideraba que ello era una exageración todas las noches se repetía la misma escena entre los esposos una vez fueron los dos a visitar al padre pío y el señor le dijo padre mi esposa le pide su bendición todas las noches y él le dijo lo sé contestó el padre y tú te burlas o qué podemos aprender de acá bueno podemos aprender que los santos interceden ante dios por nosotros por eso podemos pedirle al santo que pida a dios por nosotros y que nos ayude dios te bendiga ánimo feliz jueves bendiciones